Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es, escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro, tienes razón cuando dices Que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Seguimos en este ambiente de reflexión, recogimiento En este ambiente de reflexión, recogimiento De la cuaresma Un tiempo de gracia Un tiempo que el Señor quiere que le busquemos Que estemos más cerca de Él En este tiempo de cuaresma Se nos llama constantemente a la conversión Se le llama así a este tiempo Tiempo de conversión Pero la conversión es un proceso permanente Dentro de la vida cristiana Es algo permanente No es solamente para el tiempo de cuaresma Es para toda la vida Toda la vida, toda nuestra vida Tenemos que estar en ese proceso de conversión De volver, volver a Dios De volver a la vida, a la vida nueva Que el Señor pide de cada uno de nosotros De cambio Cambio La conversión Es Tiene dos elementos importantes Primero Nos convertimos De algo Nos convertimos De lo malo Nos convertimos Del pecado Nos convertimos Del desamor Nos convertimos De algo El desamor Que es otra palabra Para llamar El pecado Porque Lo fundamental De la vida cristiana Es justamente El amor Como nos dice El Evangelio de hoy El amor Entonces Nos convertimos Del desamor Y nos convertimos Al amor Nos convertimos Al amor El amor A Dios El amor A los hermanos Nos convertimos Del pecado De el rencor De la mala convivencia Con los hermanos Y nos convertimos Al amor Al amor A Dios Al amor A los hermanos El mandamiento De Dios Se resume Se resume En esos dos Aspectos El amor A Dios Y el amor A los hermanos Pero como Amamos A Dios Como Amamos A los hermanos Al prójimo Al prójimo Dice Jesús Con todo Tu ser Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Tiene que ser Así El amor Tanto El amor A Dios Como El amor Al prójimo Con todo Tu ser Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Así Tiene que ser El amor Y nuestra Conversión Debe de estar Orientada A ese Amor Nos convertimos A ese Tipo De amor Amor A Dios Y a todo Lo que significa Dios Amor A la Creación De Dios Amor A la A la Vida La vida Que es Un don De Dios Hoy Se habla Mucho De 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 la Vida Y nosotros Estamos Buscando La vida Y Queremos Cuidar La vida Nuestra Conversión A ese Cuidado De la Vida Se debate El tema De El aborto Por donde Quiera En el País Estos Hay Grupos Están A favor Del aborto Están A favor De De las Causales Que dicen Para Interrumpir El embarazo Unas Causales Las tres Causales Para Interrumpir Legalizar Eso Para Interrumpir El embarazo Interrupción Del embarazo Es una Forma Bonita De decir Aborto Asesinato Es una Es una Forma Bonita Para Decir Asesinato Entonces Nuestra Conversión También Tiene que Ir Orientada A A la Vida Al amor A la Vida A cuidar La vida Que Dios Nos Fortalezca Nos Ilumine Para Convertirnos De Verdad Convertirnos De Todo Corazón Convertirnos A Él Convertirnos A Todo Lo Que Significa Dios A La Vida Que Es Un Don De Dios Convertirnos A Dios Significa También Buscarlo Orar Más La Oración Que Es Dialogar Con Dios Entonces Orar Más Que Dios Nos Fortalezca Y Nos Ilumine Para Una Auténtica Conversión De Corazón Ave María Purísima No se olviden darle like al vídeo si es su primera vez suscribirse y hasta la próxima si Dios quiere paz y bien